Apenas aparece el sol en el malecón del puerto de Veracruz y ya están listas las cafeterías con las conchas rellenas de frijoles y el café lechero para arrancar el día. La tradición dicta que debe ir en un vaso de cristal de cuarto de litro, la leche bien caliente, se vierte con gracia en una jarra con un cuello delgado, entre más alto y despacio se sirva, más espuma tendrá este maravilloso despertar. Con una vista espectacular al mar, el gran café de la parroquia es el principal protagonista del origen del café lechero. La historia cuenta que este lugar vio sus primeros amaneceres en 1808 y su ubicación original estaba frente a la parroquia de la Asunción, en el centro del puerto de Veracruz. Aunque su nombre era el caballo blanco, fue el lugar en el que estaba y en el que se le dio la identidad que lo caracteriza hasta el día de hoy. 212 años después de su apertura, la fila para entrar a vivir la experiencia matutina, por antonacia de la ciudad, le hace justicia a lo sabroso que se come en el interior. No solo estamos hablando de sus tradicionales conchas rellenas de frijol y queso, también de esa bebida legendaria que apapacha los corazones portuarios todos los días. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!